Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos Soy un depredador Necesito libertad Tienes que controlar tu agresividad O nos llevarán a rastras al área 51 Eddie Brock, quiero darte mi historia La gente adora a los asesinos en serie Cletus, ¿por qué a mí? Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío He probado la sangre otras veces y eso no lo es Lo único que he querido en este mundo Es una matanza No soy un loco Soy negativo Oh, joder ¿A dónde vas? Ese es un rojo Haz el favor de salir Y te dejaré comer a todos ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Sí, señor Eddie Contigo me siento como en casa En familia